Dieron a Elia, la niña, a la salida de la escuela. Agustín me amenazó. Si yo no accedo a hacer ese juicio, va a decir que estoy incapacitada, que estoy loca y ni siquiera voy a poder volver a ver a mi hija, ¿lo entiendes? Pero sí coincidimos en que alguien se está pasando de listo y requiere de una buena lección. Maldito Romulo, que tantos tratan. Saludos mis amigos de YouTube, sean bienvenidos a un capítulo nuevo de Corona de Lágrimas 2. Pero antes de comenzar con este video, te recomiendo que te suscribas a este canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de los últimos capítulos. Veremos que el fiscal Germán le dice a Fernanda que Nachito le informó a él y a Petita que lo venían siguiendo hasta el colegio. Y luego de que Olga y Agustín, veremos que Olga le dice a Agustín que Romulo la amenazó y que dirá que ella está incapacitada si no hace lo que él diga. Y luego de que vimos que Romulo amenazó a Agustín que ésta sí se la va a pagar, será Agustín que eche a éste al bote mostrando el video cuando éste mató a Patricio. También veremos que el mundo se enteró que Romulo tiene contacto con los hermanos mayores, ya que lo escuchó a ellos planeando una estrategia. Así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo, te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides de darnos tu like.